Hoy tenemos que hacer una traducción muy importante, como lo veníamos diciendo en las semanas anteriores. Hemos recibido un total de 480 mil vacunas de Janssen, vacunas de una dosis que han llegado el día de hoy, procedentes de los Estados Unidos, y cuyo acopio con las 500 mil de la empresa Pfizer que recibimos hoy a la una de la tarde, nos da que hemos completado hasta el momento recibidas en Colombia un total de 20 millones 700 mil dosis de vacuna para el Plan Nacional de Vacunación. A estas vacunas se sumará las vacunas que recibiremos mañana, que serán otros 500 mil vacunas de Pfizer, con lo cual habremos superado los 21 millones de vacunas en el país para poder avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. La vacuna que estamos recibiendo hoy, la vacuna de Janssen, es una vacuna de características muy especiales, dado que es una vacuna en la cual genera una inmunidad muy importante, con sólo la aplicación de una única dosis, e igualmente toda la protección para la severidad de la enfermedad, con lo cual los colombianos que sean vacunados podrán evidenciar un menor riesgo de hospitalización y un mucho menor riesgo de mortalidad. Es muy importante también, porque es una vacuna que nos permitirá vacunar tanto en grandes ciudades, avanzando muy rápidamente en completar esquemas de vacunación.